Música Nuevamente en un programa especial de la agrupación política local Mujeres Insurgentes en este día tan especial hace un rato tuvimos la transmisión con los compañeros Pablo Roa Oscar Vásquez, Beatriz Gallardo la conductora del programa, nuestra conductora compañera y amiga y en este momento su servidor Raúl Paz entrevistando a uno de mis grandes compañeros y amigos de buena parte de mi vida compañero del fútbol, de la selección de fútbol del Instituto Politécnico Nacional mi amigo José Luis Toledo Macías, ingeniero de profesión y con el cual compartimos grandes momentos en el fútbol del Instituto Politécnico Nacional representando a nuestra institución en campeonatos nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol campeonatos del sector amateur y en los campeonatos del sector estudiantil la Comisión Nacional del Deporte Estudiantil, el Conde nacionales estudiantiles en diversos lugares del país José Luis Toledo gracias por estar aquí conmigo y próximamente tendremos otros compañeros invitados gracias al apoyo que nos da nuestra compañera y amiga Vanessa Hernández García aquí en los controles haciendo posible que lleguemos ante ustedes gracias a ustedes como lo hacemos los lunes, martes y jueves José Luis gracias por estar aquí conmigo todo lo contrario Paz, créeme que es un gusto para mí estar contigo después de muchos años nos volvemos a reencontrar y precisamente ahorita que venía en camino mi reflexión era en el sentido de todas aquellas vivencias que pasamos todo lo que nos hizo crecer el contacto que tuvimos y que de hecho a mí me han servido en mi vida profesional el trabajo en equipo, el conocer a gente y confiar en ella cuando tú estás alicaído la gente te ayuda y de alguna manera te da ánimos para seguir adelante para mí es un gran placer que me hayas invitado yo sé que van a venir más compañeros a platicar sus vivencias pero aquí estamos con mucho gusto y a la orden gracias José Luis desde luego nosotros como estudiantes del Instituto Politécnico Nacional considero que quienes participamos en los equipos deportivos en lo cultural también recibimos esa formación integral tan necesaria para un desarrollo profesional que hemos tenido pues en la vida ya cuando regresamos del Instituto José Luis esa formación integral que recibimos complementada con la práctica de una disciplina deportiva es correcto Paz, mira de hecho tú sabes que yo incursioné en el fútbol profesional y cuando yo recordaba las vivencias el contacto con mis compañeros a nivel amateur eso siempre me impulsaba a ser mejor y tratar de dar de mí lo mejor posible y creo que no sólo en el ámbito deportivo sino profesional ahora que me desempeño y lo digo con toda humildad porque he sido de alguna manera beneficiado por el esfuerzo y por el destino pero yo creo que desempeño una función de director comercial en una empresa y siempre trato de trabajar en equipo de fortificar esas bases que me dieron desde que era estudiante en nuestra gran institución que es el Instituto Politécnico Nacional y que ahora nada más vemos por todas partes en la televisión que hay inventos de tal o cual persona egresada del Politécnico lo cual antes no se veía por ningún lado entonces para mí es un gran orgullo haber pertenecido a la selección del Poli y además al Instituto Politécnico Nacional al glorioso Instituto Politécnico Nacional gracias José Luis es que José Luis llegó con su servidor siendo un jovencito yo ya tenía algunas horas de vuelo yo participé en la selección de fútbol del Instituto Politécnico Nacional desde 1975 en el Nacional Benito Juárez en el Estado de México en 1976 en el Nacional Benito Juárez en Jalapa, Veracruz y la memoria no me es infiel y bueno pues por ahí incursionamos también en otros espacios del fútbol pero siempre vinculados al Instituto Politécnico Nacional fui parte de la lago en boca propia zona de Vituperi pero bueno integré el representativo de la vocacional 6 el representativo de la Escuela Superior de Economía y por ahí a veces apoyábamos a la Escuela Superior de Ingeniería Textil a la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y si la memoria no me falla hasta la S alguna vez pero bien eso es parte de una historia la propia pero hoy está aquí con nosotros José Luis decía llegó muy jovencito con nosotros nosotros en 1983 ya estábamos en la categoría libre de representación del Politécnico asistiendo a nuestro primer campeonato nacional de categoría libre después de haber incursionado en otros espacios del fútbol de nivel profesional pero como amateur pero bueno está José Luis con nosotros nos reencontramos hace cosa de menos de dos meses él participando con el equipo de los veteranos del Politécnico veteranos que fueron campeones nacionales en 1994 en San Cristóbal Las Casas Chiapas ganaron el campeonato nacional mis compañeros y amigos a los cuales les mandamos un saludo y bueno ya no nos tocó ser parte de ese campeonato en lo personal José Luis ha estado vinculado a este grupo de compañeros pero bueno ¿cuándo llegas a la selección del Poli? José Luis Aprox Mira yo llego en el año de 81 yo soy egresado de la escuela superior de ingeniería textil en la etapa 82-86 yo llego a la selección del Poli en el 81 y tuve la oportunidad de participar todavía en el campeonato nacional juvenil comandados por el profesor Maturano Rubén Maturano es correcto que en ese entonces se desempeñaba como preparador físico de Cruz Azul con don Ignacio Trelles así es ellos salen de Cruz Azul están en una etapa sin trabajo y posteriormente los contratan en Atlante en esa etapa libre el profesor Maturano que siempre ha sido politécnico tomas las riendas de la selección juvenil tengo la oportunidad de integrarme cuando el equipo ya estaba formado fuimos a Guadalajara al campeonato nacional y ganamos a la UDG la final y a partir de ahí seis jugadores de esa selección campeona del Politécnico nos lleva al Atlante cuando el Atlante pertenecía al IMSS así es yo cuando llegué al Atlante fue una impresión excelsa porque recuerdo que era un trabuco te voy a decir que estaban figuras del nombre del ratón Ayala de Gregor Slato muchísimas estrellas era una playa de estrellas y nosotros jóvenes aún viendo a esas personas en la televisión y sintiéndote parte de ese espectáculo pues de alguna manera te subyuga ahí estuve más o menos como cuatro o cinco años tuve la oportunidad de jugar con primer equipo el señor Roca en paz descanse José Antonio Arrigo que no pudo venir hoy pero creo que va a venir la próxima ocasión y a mí nos debuta en un partido contra Zacatepec siendo nosotros los únicos nobeles todos los demás ya eran reconocidos y a partir de ahí seguí un poco en el fútbol después tuve la oportunidad de participar en el Santos de Torreón cuando el profesor Rubén Maturano tomó las riendas del Santos de Torreón estuve por allá una temporada regresé y estuve jugando en segunda división era parte de lo que te comentaba que yo cuando salí al campo daba mi mejor esfuerzo y siempre recordando con humildad porque es una de las cuestiones que también tenemos los politécnicos que somos humildes dices que el halago en boca propia suena a vituperio y la verdad es que nunca me ha gustado vituper entonces trato de ser lo más humilde posible por cierto le mandamos un saludo a nuestro compañero a mi amigo a Rubén Maturano con el que tuvimos algunas experiencias en San Luis Potosí te has de acordar cuando me partieron la cabeza él me llevó a la Cruz Roja bueno Rubén el gran Rubén campeón nacional varias veces con los representativos del Instituto Politécnico Nacional ¿quiénes eran los otros cinco compañeros de la juvenil del Politécnico? de la juvenil del Politécnico eran cinco compañeros era tú sabes que desafortunadamente uno no recuerda los nombres con apellidos pero no fíjate que Tepito llegó posteriormente y de verdad que tuvo mala suerte porque nunca pudo participar en la selección como tal en el Atlante buenísimo elemento pero estaba por ejemplo Montes Montes estaba otro Rigo que le llamábamos el Coágulo estaba el Torero estaba Pascual Ramírez que después fue uno de los que sobresalieron de gran forma inclusive un equipo español vino por él e intentó llevárselo pero no hubo arreglo en ese entonces con el Nesa Atlante era una otra 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 estaba Sandy que él sí debutó estuvo en Atlante y estuvo en Celaya y hablando precisamente de Celaya hace ratito me llegó una foto del profe Maturano que sacó una columna él trabaja como periodista en Guadalajara y la columna habla precisamente de cuando dirigió al Celaya que estaba el buitre butragueño Michel era un verdadero trabuco entonces afortunadamente se conservan esos lazos con los amigos con los que fungieron como mentores como profesores y pues para mí de verdad que de maravilla no haber pertenecido al politénico y seguir con la relación contigo y con todos los camaradas sí claro fuiste campeón nacional en 1981 a tus 16 años o algo así recuerdo porque eras jovencito a veces teníamos enfrentamientos la juvenil contra la categoría libre y nos dábamos unos buenos agarros bueno no era tan joven y ahora aparentemente tú dices que soy más joven que tú y los que nos llegaran a ver pensarían que yo lo que pasa es que cuando uno pierde el cabello como que se le van ciertos encantos pero es parte de la vida Toledo claro porque bueno con nosotros llegaste a categoría libre también aparte de tu experiencia profesional que es muy importante porque fuiste parte de ese grupo de elementos de estudiantes politécnicos que Rubén pudo llevar a los equipos profesionales tú fuiste podría decir de la primera camada aunque algunos antes que solo conocíamos a Rubén llegamos al profesionalismo participamos pero bueno llegaste a categoría libre con el profesor Guillermo García Gómez nuestro inolvidable profe querido profe que lamentablemente ya falleció nuestro querido profe llegaste al fútbol de categoría mayor con nosotros luego de tu experiencia profesional y bueno ahí estuviste participando recuerdo en 1986 en Hermosillo el campeonato nacional estudiantil campeonato nacional estudiantil donde tuvimos una experiencia muy grata recuerdo que estuvimos en 87 en San Luis Potosí en el nacional estudiantil en el nacional de federación en Tapachula no recuerdo pero en el nacional estudiantil digo de federación de Tijuana por allá tenemos fíjate que hablando de si me permites la interrupción una anécdota fabulosa que tenemos en el campeonato de Hermosillo allá en Sonora que nosotros el poli como siempre íbamos sin recursos y por ahí creo que no hubo convenio entre los organizadores y el instituto y nosotros teníamos que comer por fuera no teníamos que comer en el hotel y al llegar ahí nos encontramos un periodista muy abierto él de allá de Hermosillo y cuando llegamos nos invitó a sentarnos a la mesa a comer y recuerdo que había un buffet al cual nosotros no estábamos invitados por más que le explicamos a este amigo que nosotros no deberíamos de participar en el buffet de alguna manera insistió nos sentamos y recuerdo que después llegó el dueño del hotel a cobrarnos el desayuno a nuestro cuarto y nosotros como siempre no traíamos dinero entonces le explicamos la situación y él dijo que iba a tratar de manejarlo de otra manera para darnos alimento porque era injusto que nosotros como representantes del Politécnico no tuviéramos los beneficios que tenían todos los demás participantes y donde que ahí participábamos los partidos recuerdo eran a las 2 3 de la tarde a 40 42 grados centígrados te deshidratabas a las sombras totalmente entonces recuerdo que nuestra comida y esto lo digo para los jugadores nobeles que nos puedan escuchar ahorita que piensan que es un sufrimiento que no los lleven en avión etcétera nosotros batallábamos con el transporte la comida recuerdo aquellos zapatos comando que nos daban que eran como piedras cuando se mojaban y luego los dejabas secar y los utilizabas para el otro partido los podrías utilizar como rocas porque te quedaban inservibles si teníamos muchas limitaciones el instituto no aportaba al deporte realmente sobre todo al fútbol soccer nos daban unos uniformes que se deshacían eran para una sola para un solo partido pero era era algo que te fue nutriendo a través de tu vida y ahora cuando te enfrentas a cualquier situación recuerdas aquello en lo que saliste adelante y todo se te hace fácil fíjate a propósito de estas limitaciones recuerdo una ocasión que participamos un compañero que reside en Sonora precisamente Javier Díaz Trejo mejor conocido como el borracho raro él y yo estudiantes de boca 6 nos invitó el entrenador de boca 8 a reforzar a su equipo que era un equipazo para participar en el campeonato metropolitano de universidades nosotros de nivel vocacional y llegamos a la final pero bueno la dirección de la boca 8 nos dio como playeras de fútbol las playeras del equipo de básquetbol es decir recortadas sin mangas y recortadas y bueno una playera blanca encima esa esa camisa de básquetbol y llegamos a la final perdimos contra la reserva profesional de pumas 3-2 en tiempos extras pero bueno traíamos un equipazo gallo que estaba en atlante el portero no recuerdo el nombre estaba en atlante yo que había estado por ahí en otro equipo en los estudiantes José Antonio Rodríguez limones no me digas de los pumas que jugó con nosotros en boca 8 Antonio Rodríguez limones que jugó en pumas y después en veracruz exacto y del poli bueno llegamos a la final y bueno el premio era un viaje a Estados Unidos perdimos 3-2 bueno pero con esas limitaciones que comentas y que refiero ahorita eso nos fortaleció nos ayudó mucho para tratar de trascender en todos los eventos que participamos tú fuiste campeón nacional juvenil campeón nacional categoría libre con Rubén también también y pero esos viajes que hicimos José Luis ese esto que recuerdas de Hermosillo recuerdo en lo personal que estando allá un ex compañero del fútbol del poli había dejado dos años había terminado la carrera y se fue a su natal de Hermosillo y llegando allá este bueno nos visitó nos apoyó en algo Martín Mar Pacheco te dio una una donación no eso fue en Tijuana eso ya fue en Tijuana este compañero Mario Martínez también que había sido campeón nacional con un poli 76 pero en Tijuana un ex compañero mío de economía Jorge Villaflores nos invitó a comer unos tacos y me llevé a varios no recuerdo a quiénes pero nos fuimos a comer tacos de venado y de no sé qué otra cosa más pero bueno eso que comentas de que llegamos a comer sin estar invitados y bueno pero finalmente y los equipos a los que nos tocó enfrentar disfrazados de Amateurs de Amateurs exacto Sonora el Sope de Durango que jugó en segunda división profesional como tal correcto pero en todo este trayecto eso que nos fortaleció llegar a los nacionales pero pasando previamente por los pre nacionales José Luis correcto las eliminatorias que en federación nuestra región era Morelos Oaxaca Guerrero y Politécnico eliminarnos con ellos en una sola sede para que el campeón representara a la región o a la zona en el en el nacional de federación con juegos de tiempo de 45 minutos cada uno con 15 minutos de descanso en canchas profesionales de medidas profesionales para hoy los que nos dicen que se agotan los futbolistas de primera división por tanto presión por entrenar y jugar nosotros lo que vivíamos era el nacional era nuestra copa del mundo nuestro mundial jugando inaugurando el domingo el evento jugando domingo lunes martes tal vez descansadas miércoles jugabas jueves y las finales sábado y domingo con temperaturas inaguantables pero las aguantábamos totalmente entrenábamos ¿cuándo? José Luis pues entrenábamos cada tercer día me acuerdo perfectamente en el campo cuatro que también era gigantesco el cinco el cinco y había muchos hoyos por cierto ahora cuando recorro las instalaciones del poli que me toca ir a alguna instancia ahí a alguna junta los campos están preciosos están cercados hay quien los cuida quien les da mantenimiento y en el tiempo de nosotros realmente no había mantenimiento la lluvia era el mejor factor para que creciera el pasto y la verdad es de que en condiciones paupérrimas pues llegamos a obtener campeonatos ¿no? entonces va a venir Rigo tú me lo comentas que ha sido entrenador actual de la selección y yo le he platicado a él que es la peor de las épocas del politécnico en cuestión de campeonatos nacionales de obtención de campeonatos pero lo disculpo porque es una situación muy sui generis tú sabes que ahora todos los jugadores aunque son amateurs que les llaman talacheros les pagan el mínimo que he visto que le pagan cien pesos algunos reciben hasta trescientos quinientos pesos o les dan becas en instituciones de renombre como la Ibero como el TEC de Monterrey entonces los profesores de instituciones como la nuestra pues realmente llegan ya los que de alguna manera no reciben ese tipo de beneficios y el nivel no es tan bueno hay que trabajar más en el factor humano pero antes que se hacía el amor perdón el deporte con amor era otra situación porque sacabas de ti mismo realmente no te interesaba el dinero si te comías una torta por la tarde esas becas alimenticias que había me acuerdo que te iba de maravilla pero realmente el amor era por deporte no es como ahora que todos se inclinan por el dinero y tú ves jugadores que realmente no tienen nivel y que te dicen que les pagan quinientos pesos en otro lado pues la verdad no sé de dónde saque ese señor para pagarles pero retomando la cuestión del amor al deporte de que quemabas tus barcos cuando ibas a algún nacional y ponías todo tu empeño toda tu dedicación no había eso de que te ibas de fiesta en el transcurso al menos del nacional si es que te ibas de fiesta esperabas a que se terminara el nacional lo sucedió en 88 por eso nos eliminaron se fue Gerardo ya fallecido con tres compañeros más de Tijuana en Senada llegan al día siguiente estamos jugando contra Michoacán yo estaba dirigiendo no pudo ir el profe y cuando llegan ya estábamos perdiendo 2-0 y no pudimos recuperarnos ya se había terminado el primer tiempo fíjate que esa anécdota de Tijuana también fue algo que siempre traigo en la mente porque igual caótico el asunto imagínate ir en camión desde la Ciudad de México hasta Tijuana nada más éramos tres afortunados en ese entonces jugábamos en Hidalgo en un equipo de Hidalgo del pueblo de Atitalaquia Atitalaquia es cierto Servín Servín tú el Paqui y un servidor ah no éramos cuatro y Morán si Amando Morano Campos y nosotros el entrenador de allá de ese equipo nos hizo favor de pagarnos el boleto de avión de ida y de regreso entonces recuerdo que cuando nosotros íbamos llegando porque el avión iba precisamente y pasó encima del estadio de allá de Tijuana llegamos al aeropuerto tomamos un taxi y llegamos al segundo tiempo el primer partido recuerdo que fue contra Tijuana si Baja California Baja California que lo representaba el equipo del San Diego Soccer todos eran profesionales de Estados Unidos y me acuerdo que empatamos a un gol y estos tipos quedaron enojadísimos porque no concebían que un equipo en teoría y entrecomillado amateur les empatara y recuerdo que muchos seguidores del equipo de Tijuana que ya bajo el calor del alcohol nos estaban esperando para golpearnos a la salida del estadio porque les habíamos hecho la mala obra ellos pensaban que iban a arrasar en todo el campeonato y resulta que nos atravesamos en su camino y los hicimos ver más si claro porque llegamos un día antes de la inauguración del campeonato y del juego contra Baja California llegamos ya no nos esperaban nuestra hospedaje en el hotel El Quijote había sido cancelada y nos metieron a un hotel de paso que características tenía ese hotel eran tres niveles y en dos niveles había música todo el día como si tuvieran rock cola fuera de las habitaciones así es no podíamos descansar y aún así bueno ese juego memorable contra Baja California con el futbolista mejor pagado del San Diego Soccer no recuerdo el apellido empatamos a uno nos tocó enfrentarnos al sope de Durango de Durango que le dio al portero a nuestro porterito el vaquero no recuerdo su nombre y apellido el portero de Durango quedó sorprendido de la actuación de nuestro compañero y le cambió el suéter le dice el vaquero oye pero el vaquero de mi estatura uno sesenta y ocho y el otro de uno noventa le dice oye pero no te va a quedar mi suéter dice no es el suéter es tu actuación eres grande como portero lo recuerdo bien estaba con él yo iba de entrenador claro que tuve que jugar contra Michoacán porque no nos completábamos pero bueno nuestros buenos amigos se fueron entre nada así es y llegaron ya que terminaba el partido pero eso es parte de esas anécdotas pero vuelvo a esto que mencionas José Luis Toledo el amor el amor a la camiseta y el amor a nuestra institución porque comentas los cuatro pudieron irse en avión porque la titalaquia que hasta nos prestó las playeras para jugar ni siquiera uniformes llevábamos bueno llevábamos de diversos tonos el blanco de diversos tonos el linda pero un uniforme real no lo llevábamos y tuvimos que usar unas camisas rojas que le pusimos aquí con tela adhesiva en el costado izquierdo poli le tapamos a titalaquia y le pusimos poli y bueno ese viaje que el poli no nos apoyó económicamente tuvimos que botear en las escuelas bueno yo trabajaba yo aporté lo que se podía para trasladar a los compañeros el profe Memo aportó más lo que consiguieron los compañeros boteando y Arlindo al final no pudo ir nuestro extremo derecho y bueno el viaje comiendo lo que se podía imagínate 48 horas de trayecto 48 primero el transporte que pudimos conseguir de Ciudad de México a Santana Sonora no había directo a Tijuana y de Santana llegamos tarde y abordamos un autobús de tercera que nos trasladó a Tijuana comiendo sardinas en el camino bueno fue ya me imagino la fragancia del autobús un desorden que llevábamos pero bueno llegamos y creo que hicimos un gran campeonato pudo haber sido mejor si hubiéramos tenido el apoyo pero bueno esa experiencia José Luis Tijuana con esas condiciones y después Papantla en el 90 Veracruz campeonato de federación y los campeonatos estudiantiles insisto contó y los pre-nacionales que eran la visita recíproca universidad recuerdo universidad veracruzana universidad de Puebla que está en primera división Tlaxcala estado de México UAM Chapingo creo que esa era nuestra zona no recuerdo si había alguna más seguramente era la zona de eliminatoria luego se pasaba al pre-nacional y luego ya al nacional ya eran los seleccionados últimos finales ya íbamos al nacional al campeonato nacional estudiantil si en estudiantil en San Luis Potosí quedamos en quinto lugar en Ramosillo también quinto lugar bueno pues casi que era nuestra posición tercer lugar quedamos en Gutiérrez Zamora en 83 en Zacatecas 84 quedamos quinto lugar esto hay una anécdota jugamos contra el Politécnico contra yo iba lesionado contra el América JB representativo del Distrito Federal y en el América JB iba un jovencito que recientemente ganó como entrenador el campeonato nacional con América a Cruz Azul Miguel Herrera él era extremo derecho del América JB jovencito 16 años quizás 17 y Politécnico contra ellos fue un juegazo que quedó 0-0 primer partido ellos crecieron Politécnico nos caímos perdimos con Sonora que traía un equipazo y América JB fue campeón nacional 1984 en Río Grande Zacatecas pero bueno esa es la experiencia mía pero las tuyas por ejemplo una anécdota que me viene ahorita a la mente que también como siempre fue caótica con el poli en San Luis Potosí que llegamos y nos hospedan en un asilo en donde había chinches pulgas y anexas y recuerdo que todo el asilo prácticamente el ala del asilo era para nosotros pero no podías dormir en absoluto y recuerdo que esa ocasión que precisamente narras que te lesionaron era un orfanatorio era un orfanatorio el profesor maturano iba con la juvenil y ellos llegaron al mejor hotel de allá de San Luis me acuerdo que el profesor maturano venía de un curso en Nueva York fuimos a recogerlo al aeropuerto lo llevamos al hotel y le empezó a reclamar al administrador del hotel que las habitaciones no estaban en condiciones y entre mi pensé si el profe supiera donde nos estamos quedando con la selección mayor yo creo que no haría espavientos ahorita porque aparte de que nos hospedábamos ahí en el asilo el Mundet creo que se llamaba ya ves que todo en San Luis Potosí es la zona de Tangamanga en esa zona de Tangamanga estaba Damien Carmona ah ok y resulta de que la comida lo mismo me acuerdo que inventaron un himno te acordarás del Perla y del Morgan que arriba el poli sin comer y sin dormir y recuerdo que precisamente al sope a un equipo de esos del norte que siempre quedaba que también le dimos la batalla y al último perdimos 1-0 y fueron a visitarnos ellos porque sabían de las condiciones paupérrimas que estábamos pasando y nos felicitaron y nos dijeron adelante Politécnicos de veras que como ustedes vienen en las condiciones que están jugando los felicitamos y a la postre ese equipo quedó campeón en ese nacional nos eliminó en tiempo extra 1-0 fue un juegazo y yo lo vi desde la banca con la lesión de la cabeza iba nuestro buen amigo Mario Ayala el cheché el cheché así es que fue también parte de excelentes recuerdos ese poli 76 que fue campeón nacional con el profesor José Manuel Serrano a quien le mandamos un saludo un grato saludo al profesor con el cual también tuve la oportunidad de campeonar en un torneo claro y nuestros compañeros de poli 76 con los que tuvimos la oportunidad en lo personal de jugar compartir con ellos en el fútbol profesional y años después en el fútbol a nivel veteranos en la liga interclubs mis compañeros Alejandro Víctor José Sosa entre muchos más que recuerdo con mucho cariño y bueno estas experiencias que comenta José Luis de aquella época romántica dorada del fútbol del politécnico de los años 80 y principios de los 90 de los 90 correcto si fueron unas experiencias que nos ayudaron a formarnos como estudiantes como personas y como profesionistas y bueno con el profe Rubén Maturano hubo quienes recogieron esta estafeta para ganar el campeonato nacional en 1994 en San Cristóbal las Casas Chiapas en ese año en que se registró el levantamiento armado del ejército zapatista de liberación nacional precisamente en la zona de San Cristóbal las Casas Chiapas allá fue el politécnico a ganar ese nacional y ganando la semifinal al representativo de la UNAM de la UNAM correcto les ganamos 3-1 y después jugamos la final con Chiapas y había una anécdota también muy curiosa que decía que el comandante Marcos nos estaba viendo desde la Serranía estaba viendo el partido en su palco especial y recuerdo que era precisamente esa época de efervescencia porque había mucho movimiento ahí había mucha gente que les llamaban ellos infiltrados franceses que nosotros cuando los veíamos decíamos pues estos tipos no son ningunos infiltrados son de los franceses que se van a radicar a los pueblos mexicanos tradicionales que les agrada mucho la cultura mexicana pero que para nada son infiltrados realmente son gente que le gusta el país gente que desafortunadamente no es muy aseada tú los ves greñudos un tanto sucios pero de esas anécdotas inolvidables si le digo le ganamos porque algunos jugaron conmigo fueron o mis compañeros o mis jugadores en los nacionales y para mi fue un gusto enterarme de ese campeonato nacional y bueno quiero mandarle un saludo a nuestros compañeros de ese de ese gran logro que además ganaron el campeonato nacional estudiantil también en Chapingo es correcto en ese mismo año entre otro está híjoles los nombres los olvido ojitos ese es el buen ojo es un central de maravilla así es este el diablo el diablo petunia manuel gallegos petunia este como se llama urbán urbán el alemán el alemán el pedro el cremas el cremas equipazo ese equipo de verdad que pudo haber competido a nivel profesional si se hubiera dado la ocasión desafortunadamente en el politécnico no hay apoyos no hay seguimiento para el fútbol soccer porque si hablamos de otro tipo de fútbol hay muchos apoyos que también lo entiende uno porque es formación también es la institución tiene más de 50 años apoyando ese tipo de eventos pero en el fútbol considero que nunca ha habido y en la actualidad menos que nunca ese apoyo económico que requiere la formación de futbolistas y de seres humanos en el deporte ¿cuánto tiempo nos queda Vane? ¿todavía? ¿seguimos? bien gracias no ya se acabó gracias a Vanessa Hernández García nuestra compañera y amiga muy amable porque seguimos en este interesante programa con José Luis porque tenemos n anécdotas que comentar porque si es cierto dice con mucho tino José Luis el fútbol soccer en el politécnico no ha sido apoyado con todo y que tenemos toda una trayectoria en la que compañeros nuestros se desenvolvieron en el fútbol profesional y algunos integraron los representativos nacionales en los principios de los años 70 que la selección amateur de la federación es la que iba a representar a México a las olimpiadas y ahí participaban algunos de nuestros compañeros recuerdo por ejemplo a Toño Mazú un extremo derecho muy alto muy gordito muy robusto pero quitarle la pelota era difícil un jugadorazo Toño Mazú estaba Néstor Yarzaba el portero bueno estoy recordando a muchos de los compañeros de los años 70 Juan Martínez y su hermano Hugo Martínez Víctor Martínez aunque no eran familiares Alejandro olvidé el apellido de Alex el preparador físico Alejandro Cortés Alejandro Cortés el doctor olvido ahorita los nombres pero bueno y esas experiencias que tuvimos que el fútbol del Politécnico debió haber incursionado a nivel profesional porque en ese tiempo la selección del Politécnico jugaba el Campeonato Nacional de Reservas y les iba muy bien se enfrentaban a los representativos de reserva profesional de los equipos profesionales y nuestro equipo les daba duro por el amor a la institución a la camiseta y desde luego al fútbol después tuvimos la experiencia de atletas industriales de Querétaro y el Río Blanco de Veracruz ambos fueron cedidos al Instituto Politécnico Nacional que después el director Héctor Mayagüet y a Domínguez vendió los equipos atletas industriales a Morelia me parece al Valle de Morelia el Río Blanco se le regresó a sus dueños y bueno después cuando regresamos del Nacional de Federación de Tapachula Chiapas donde perdimos el juego por el tercer lugar con Coahuila solo llevamos 15 elementos de los cuales tres eran integrantes del equipo y los otros dos de compañía porque tuvieron para pagar el pasaje bueno quedamos en tercer en cuarto lugar perdimos con La Laguna regresando el director de deportes del Instituto de Actividades Deportivas el doctor Rafael Matos y Santos nos comentó que nos tenía una sorpresa que un equipo profesional iba a ceder de primera edición su franquicia al Instituto era el Atlético Español pero no hubo intereses que no permitieron que llegara el fútbol al Politécnico porque bueno por ahí se especularon muchas cosas que tenían miedo a un enfrentamiento Poli-UNAM pero bueno eso es parte de esas historias que tenemos José Luis ya después hace unos años en Chalco en Chalco jugaba el equipo del Politécnico luego estuvieron en tercera división me parece jugaban también en el Wilfrido Macié pero hasta ahí han llegado las experiencias pero esto tan importante que señalas y que denominan los talacheros compañeros que se van a jugar por una cantidad determinada de dinero y bueno pues creo que nosotros no fuimos talacheros pero representamos a un equipo del Estado de México que nos llevaba a desayunar eran becas alimentarias no monetarias así es pero era el equipo Politécnico usando otro uniforme y haciéndolo bien pero bueno no sé Vane si ya estemos en tiempo sí bien vamos a concluir este programa algo que más que quieras agregar José Luis respecto al Politécnico y el fútbol pues nada más agradecerte el gesto que tuviste conmigo de invitarme en primera instancia y felicitarte por este gran programa hasta ahora que me has mandado información me he metido no solamente tocan temas deportivos sino de política y eso es muy muy bueno que bueno que estás tú aquí representando al Politécnico y con mucho gusto cuando me invites acudiré porque este tipo de diálogos me encanta con mucho gusto José Luis y así Vane nos da la oportunidad la próxima semana a la misma hora de traer otros compañeros del IPN del fútbol para inicialmente el fútbol después nos vamos con el resto de disciplinas deportivas para poder hablar de esto tan importante la formación integral de los Politécnicos es para mí muy grato de veras haber estado contigo mi compañero mi amigo y hoy nuevamente que estamos con el equipo de los veteranos agradecerle a Vanessa Hernández García todo su apoyo para transmitir este programa estamos llegando en vivo desde luego nuestro agradecimiento al licenciado Roberto Villaseñor el titular el dueño de este canal patrio que es donde llegamos hasta ustedes y claro la paciencia la atención que nos brinda nuestro auditorio para escuchar algo diferente hoy nos salimos en lo personal un poquito de la política entramos al deporte al fútbol que lo vamos a hacer insisto si van en nuestra oportunidad la próxima semana para irnos con estos programas muchas gracias pásenla bien y nos vemos el jueves de la próxima semana nuevamente por el programa espacios de diálogo de la agrupación política local mujeres insurgentes agradeciéndole también a Beatriz Gallardo el apoyo para este programa y bueno pásenla bien nos vemos la próxima semana jueves en punto de las 11 gracias